Acá estamos en un lugar nuevo y apostando de nuevo a Club del Arte que va creciendo de a poquito. Nos mudamos hace unos días y bueno, estamos contentos como el primer día cuando arrancamos, pero tratando de que esto se vaya ampliando un poquito más y sumando muchas actividades que se van incorporando con otros profes y bueno, tratando de que Club del Arte sea un lugar de encuentro, un lugar realmente como un club donde nos encontramos para solo pasarla bien. Sofí, ¿cuáles son las propuestas con las que han arrancado este año? ¿Para quiénes están destinadas? Tenemos los mismos talleres que teníamos el año pasado, de bordado mexicano, de pintura, el taller de niños, sumamos ahora el nuevo taller de pastelería para niños que comienza este sábado, así que están todos invitados para niños y adolescentes. Y bueno, vamos a tener pronto el primero de junio un seminario de Arte en Alambre, que está muy lindo, pueden fijarse en nuestras redes que van a estar toda la información. Y bueno, también invitar a los profes que quieran venir, que haya espacio para que se sumen, que tengan otra disciplina, que se dediquen a otras cosas que nosotras no hacemos, también tienen las puertas abiertas. ¿Cómo es el taller de niños para los padres, las familias interesadas que quieran sumar esa actividad para sus hijos? El taller de niños tenemos lo que es de pintura, todo lo que es actividad de recreación, artística, eso los días viernes, hay un turno por la mañana y un turno por la tarde, donde ahora, bueno, tenemos un lugar exclusivo para ellos, y después tenemos los sábados, que van a ser dos sábados al mes, todo lo que es pastelería de niños y adolescentes, que también para que se sumen los que estén interesados, que es una actividad muy linda, donde ellos van a, todo lo que hagan se lo llevan a su casa, que es lo que ellos quieren. Y lo que es, bueno, el taller de niños, tenemos dos turnos justamente para que se acomoden con la escuela, que eso es solamente venir a divertirse y encontrar cosas muy lindas que surgen. Así que, bueno, acá estamos felices y queriendo apostar a que esto siga creciendo. ¿Cómo hace la gente para contactarse y también para venir o conocer más horarios, costos y demás? No, que nos escriban en nuestras páginas, en Instagram, nos buscan con Club del Arte, en Facebook, y me quedo de decirles que está la posibilidad abierta para los niños y adolescentes, que se va a sumar un profe que vendría una vez a la semana, que no es de acá, es de Villa María, que va a dar rostro realista, cómic y manga. Así que para esos niños o adolescentes que les gusta esa parte, también pueden consultarnos, que Manuel Puceto es el profe que viajaría a dar clase. ¿El lugar donde se ubica? Es Bomberos Voluntarios, 1074, en Barrio Las Violetas. Así que, bueno, en la página pueden encontrar nuestros teléfonos por cualquier cosa. Y bueno, esperamos a todos los que quieran pasarla bien, porque es así, es venir a dedicarse un tiempo para uno. Esto es Club del Arte.